hola bienvenidos nuevamente a su canal soy decisión muchas gracias por estar acá me alegra compartir con ustedes tenemos un poco de tiempo separaditos separados bueno he regresado no podía por algunas causas de fuerza mayor estar acá sentada grabando esperemos cosas mejores positivas mejores comunicaciones entre nosotros he decidido comenzar este año con un vídeo aunque un poco tarde pero ya les dije que no pude antes este he decidido comenzar con un vídeo sobre las energías colectivas para este año 2023 entonces bueno estaba indecisa hacer una introducción de un vídeo con opciones y con opciones pues llevarlo un poco más personalizado pero haciendo una introducción colectiva vamos a ver creo que lo voy a hacer que voy a hacer solamente el colectivo para no agotarme mucho y después haré las separadas las opciones vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo en esta situación en todo caso bueno este este año vamos a hacer una una lectura general nos vamos a ayudar acá con las cartas le vamos a pedir a nuestros guías espirituales particularmente le voy a pedir a mi yo maestro mi yo superior mi espíritu guía principal a mi grupo de guías con las diferentes categorías que ellos tienen que me orienten que me den luz con respecto a este mensaje que les pueda dar en este momento y que sea positivo pero realista no nicho un nicho un cero ni cuál es la palabra cuando se hacen algunos algunos títulos como muy llamativos para bueno en fin este queremos hacer dar una información realista en la medida en que no sea posible y buscar el modo de poder traducirla o transmitirla de manera que el vídeo pueda salir también es algo que pido pues que el vídeo pueda salir al aire que no tenga limitaciones y prohibiciones y qué y qué bueno que no afecte al canal entonces buscaré el lenguaje en ese sentido he sido muy conservadora estaré hablando de las energías en colectivo a nivel mundial a nivel global no estaré hablando de mi país de mi país eso lo hago en un vídeo privado y ahí si hay doy muchos más detalles pues cosas específicas que no podré dar por este medio público bueno vamos a comenzar con las energías colectivas para este año 2023 por cierto este es un año muy amatista muy de transmutación una piedra muy favorecedora para este año bueno mis amores queridos vamos a ver cuáles serán las energías colectivas para este año 2023 cuáles son las energías colectivas para este año para el planeta para la humanidad en el año 2023 ya con la en el momento de mover las cartas ya uno va sintiendo las energías vamos a ver si logro ordenar esto que se vea voy a tener que colocar las cartas es que estoy este es otro ángulo si se han podido dar cuenta a ver si me caben así no voy a poder voy a intentar porque es mi método ok bueno este es un año por lo que estamos viendo este es un año de iniciativas aunque no es un año uno es un año siete es un año donde muchos estarán teniendo mucho interés por comenzar cosas es como si viniéramos de un letargo de un proceso de un detenimiento de una impotencia y queremos hacer 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 avanzar queremos lograr queremos concretar ejecutar pero podríamos golpearnos un poco en ese sentido con esa con esa especie de ansiedad porque este es un año que nos llama más a la planificación a la reflexión recordemos que este es un año siete y que el siete está compuesto por materia y espíritu que ciertamente es un año muy espiritual o sea aunque suene a cliché pues es un año espiritual es un año de transmutación de preparación de hacer planes de esperar de prepararnos para cambios de hacer cambios de preparar las cosas para entrar en un año ocho que es un año más de ejecución de concreción ¿verdad? también podemos decir que este es un año de agua este es un año de agua y es muy yin pues recordemos que este es el año del conejo según el horóscopo chino aparentemente es cariñoso el conejo es despierto, reactivo, intuitivo sin embargo este año viene con todo el movimiento astrológico que tenemos en este año a toda esa espiritualidad se le viene a dar una forma y toda esa forma nos puede llevar a un riesgo o en algún momento habrá alguna barrera en que no sepamos definir entre qué tan espiritual o qué tan estructural estén siendo las cosas habrá que manejar muy bien la intuición la manera de relacionarnos con el entorno y ser muy comedidos en nuestro lenguaje porque a nivel de comunicación habrá muchas cosas que estarán muy destapadas entonces hay que tener cuidado con eso hay una inconformidad colectiva en el entorno y claro tenemos que recordar que esto viene como consecuencia de años que hemos pasado que eran impredecibles, que eran duros yo recuerdo que cuando en las cartas me aparecía el diablo con el ermitaño yo no tenía ni idea qué era muchos no teníamos ni idea qué era muchas personas que luego lo dijeron es porque ya existía en China el amiguito pero el mal amiguito pero no sabíamos traducir eso quienes intentamos ver un poquito más allá como les digo yo en mi criterio considero que el destino está escrito que el destino no está escrito, perdón sin embargo hay ciertos hitos, ciertas pautas que sí están establecidas pero nosotros debemos buscar los mecanismos las maneras de avanzar y de construirnos nuestra realidad entonces hay hitos que pueden ser movidos pero según como vaya se necesita una energía colectiva muy grande para poder ir derribando ciertos mitos entonces a nivel de pronósticos de astrólogos famosos que ya no voy a citar a nadie porque bueno ya ustedes saben pero históricos de cientos de años atrás han dicho muchas cosas muchas han acertado otras se han adaptado para que sea cierta o han dicho cosas muy genéricas y que algunos las adaptan o no las adaptan según su manera de ver pero es muy difícil que todo en el destino esté escrito pero les repito hay ciertos hitos que sí pueden estar escritos y el tema astrológico tiene mucha influencia en esa energía colectiva en esa manera de llevar las cosas inclusive la numerología tiene mucha influencia con estos aspectos ¿por qué? porque es una energía que ya está inmersa en el inconsciente colectivo ya nosotros sabemos si tú sacas tu año el tuyo no el del planeta el tuyo ya tú vas viendo cómo te vas manejando con ese número que es muy fácil de sacar por cierto con tu fecha de nacimiento y con el año y con el año actual desde tu fecha de cumpleaños tú puedes sacar esa energía con la que tú te estarás moviendo este año en particular tú con respecto a la energía que tenemos en el colectivo bueno según el calendario gregoriano pero que bueno que aunque es un calendario nuevo creado después de Cristo y todo lo demás muy distinto a lo de los chinos que tienen otra numeración es algo ya una energía que para muchos para muchos de nosotros que hacemos que componemos este conglomerado de energía en el planeta pues ya es una energía que está dentro de ese inconsciente colectivo entonces como ya sabemos dentro de toda esa energía veremos que hay muchas situaciones en las que ya se vendrán cayendo máscaras ¿por qué? porque toda esa fuerza de acuario recordemos una lily en leo el sol yo no voy a hablar aquí de planetas y de astrología porque yo acá en este canal no me dedico a eso pero sí les voy a decir algunas cosas que están influenciadas por eso entonces va a haber una apertura tecnológica muy grande o sea se caen muchas máscaras se caen caretas la inteligencia artificial ya va a tomar mucho campo mucho dominio mucho espacio nosotros se los hemos permitido le hemos dado ya mucha información que ya es muy difícil de recoger todo lo que nosotros ya colocamos en estas redes lo que transmitimos incluso hasta un whatsapp un mensaje que le mandemos a algún amigo mira es muy difícil de que tú lo puedas recoger porque ya hay aplicaciones que no te permiten que no te permiten borrar que tú no sabes si tú borraste pero igualito a la otra persona le queda porque hay gente que tiene algunas y otras aplicaciones que permiten hacerlo entonces no hay cosas ocultas debemos ser muy respetuosos con lo que estaremos comunicando porque podríamos caer en cometer muchos errores como se los digo no habrán secretos por otro lado las masas estarán perdiendo el miedo el miedo a reaccionar a manifestarse bueno les cuento yo antes de este video intenté comenzar con la lectura y en el segundo 10 ya comencé a decir que este era un año de protestas y tuve que paralizar el video porque iba a pasar una protesta comenzó a pasar una protesta detrás de mí pero este video no voy a hablar del país esa protesta es muy pequeña para las protestas que van a haber en el mundo realmente porque es un año muy movido donde mucha gente va a estar manifestando que está cansada y que sus circunstancias su realidad va mucho más allá de las afinidades o las identidades por grupos por sectas sean religiosas sean políticas sociales culturales etcétera sus necesidades van a anteponer sus necesidades a las de ese colectivo sobre todo va a haber mucho movimiento en los sectores bajos en los sectores bajos en los sectores medios esos van a ser como los más agitadores los más agitadores en ese sentido qué otra cosa podríamos decir bueno por ende dada esa circunstancia las personas que están en cargos de autoridad deberán ser mucho más comedidas respetuosas de las bases de las masas del colectivo porque la gente ya parece que este año comenzarán a perder el miedo bueno de fondo disculpen el ruido pero tengo un ambiente muy polémico a mis espaldas y así ha sido estos días de un lado o de otro en fin pero nada nada grande bueno en fin las personas ya no van a tener reservas y con esa lily con esa venu bueno acá las sombras estarán un poquito alteradas emocionadas entonces estaremos tenemos que poner cuidado o ver cómo nuestros secretos nuestras intimidades nuestras cosas que son reservadas o moralistas o maneras de cómo hacemos o fingimos hacer cosas para quedar bien con el otro sea con nuestra cultura con nuestro grupo con nuestra familia busquemos la manera de cómo las vamos a llevar porque en este año seguramente muchos de nosotros nos sentiremos sin ningún tipo de reserva para poder avanzar y mostrar esa situación eso que esté ocurriendo en el entorno se estarán visibilizando más esas situaciones entonces en este año como esta carta que tenemos acá del mago del mago con esta carta con esta enorme luz atrás justamente no sé por qué seleccioné este tarot la tomé a última hora porque aquí tengo el de Raider que yo iba a utilizar el de Raider lo tenía a la mano y porque nunca nunca lo utilizo entonces lo tenía aquí preparado pero no sé por qué arranqué con este por algo será entonces este mago acá nos está mostrando ese sol esa manera de ver de mirar recordemos que la sombra que la sombra necesita luz para poder mostrarse entonces acá yo tengo una lámpara verdad ustedes saben que tengo el aro de luz y para que pueda para que pueda surgir esta sombra que está acá tiene que haber un poco de luz y acá tenemos este año vamos a tener una bueno ya comenzó ya tenemos una Lili en Lev la tendremos por bastantes meses entonces necesitamos cierta tarima para que ocurran ciertas cosas se revelen ciertas cosas por ejemplo se estarán haciendo publicaciones o estarán emitiendo cosas que ya estamos viendo que ya comenzaron incluso canciones de algunas sensacionalistas pero otras como revelando maneras de alguien se puede extralimitar hasta se puede extralimitar ir a una densidad un poco más baja de ese mostrar de esa sombra pero esto es muy positivo mostrar esa sombra porque estaremos de cara al sol mostrando de cara a la luz mostramos mostrando quiénes somos será muy importante bueno debemos tomar en cuenta algo muchas personas en nuestro entorno van a estar muy bipolares no lo digo de un modo de un diagnóstico sino de una manera bueno un poco alegre relajada decirlo pero no consigo otra palabra bueno tampoco voy a utilizar la que usa 8 que es la esquizofrenia pero el del tarot 8 pero si van a estar muy bipolares y tenemos que saber manejarnos con esas energías entonces aquí este es un año muy de hacernos un poquito de loco de dejar llevar las cosas porque porque bueno venimos de estar como muy contenidos miedosos y ahora de repente en estos días ya estaremos como abriéndonos como bueno para adelante hacer cosas a concretar pero mucho nos va a servir este año es de planificar esas concreciones realmente en el vamos a tener en este año como búsquedas de mejores sociedades a nivel financiero con niveles lucrativos desde el punto de vista material este las personas estarán haciendo demandas estarán haciendo demandas procesos por mejoras contractuales por regulaciones de sus trabajos porque tal vez con esos trabajos en línea con trabajos en línea que este ahora es que van a crecer mucho más todo lo que tiene que ver con el internet va a crecer mucho más las personas quieren establecer unas relaciones de trabajo mucho más sanas donde podamos tener acuerdos que sean ganar ganar para ambas partes más lejanos de la oscuridad de la duda de lo que podríamos de lo que podríamos estar manejando anteriormente que muchas personas han aprovechado esas ventajas bueno esas ventajas que han tenido para hacer contrataciones sin ningún tipo de salud laboral sin ningún tipo de ayuda con las personas que se contratan pues en este año se estará buscando la manera de regular esos trabajos que otra cosa te puedo decir mira este año no es conveniente que se hagan vamos a ya que tenemos a Raider aquí este año tienes que ser muy precavido para pedir créditos altos de sumas altas dinero alto ten cuidado ten cuidado porque podrías quedar en desventaja podrías quedar en desventaja las sociedades están muy bien aspectadas son buenos tiempos para son buenos tiempos para no se ven las cartas acá son buenos tiempos para abrirnos a sociedades para abrir nuevas relaciones nuevos convenimientos establecer negocios y muchas personas van a estar teniendo interés por volver al negocio físico a la contratación física o de esas personas que se han contratado en línea querer definir contratos de permanencia con esas personas y no trabajos a corto plazo porque se querrán este querrán retener a los que han sido valiosos dentro de ese proceso entonces les estarán haciendo mayores ofrecimientos para que se establezcan con ello en parte de lo que tiene que ver con la legislación tributaria van a haber muchos países que se van a fincar con la parte tributaria que va a haber como mucha búsqueda de ingresos por ese medio e incluso va a estar siendo aplicada esa parte tributaria a sectores donde antes no se aplicaban como el comercio informal todos los procesos en línea incluso a grupos religiosos que con la con la imagen de estructuras sin fines de lucro todo eso se van a estar revisando porque los el estado los poderes este va a estar buscando el modo los métodos de poder percibir dinero entonces este allí tú deberás tomar tus decisiones y evaluar según el aspecto tu contexto de vida ser precavido tomar en cuenta estas recomendaciones que te estoy diciendo en este momento este el tema de las de las criptomonedas el tema de las criptomonedas este estará buscando el modo de institucionalizar ese proceso de las criptomonedas algunos estados poderes sectores países por decirlo de modo más específico estarán buscando la manera de institucionalizar el mecanismo la moderación el manejo de las criptomonedas pero sin embargo debes poner cuidado por lo mismo que te estaba diciendo ahora debes poner cuidado porque esas esos procesos esos procesos acá va a haber una se le va a estar colocando como las criptomonedas ya sabemos que es algo que es una energía muy de aire que muchas de esas criptomonedas realmente no tienen respaldo pues que no sabemos el respaldo que desconocemos el respaldo que tiene mucho que ver con aspectos tecnológicos que no los manejamos del todo que son como muy etéreos que en las situaciones de bolsas si no sabes manejarte dentro de bolsas o ese tipo de negociaciones te recomiendo que este no es el año como de hacer experimentos sé precavido o asesórate muy bien este tema de las criptomonedas podría estar teniendo una decaída una decaída o una reacción o afectar algunas personas entonces debes poner cuidado porque bueno no vayas a salir perdiendo no vayas a salir timado dentro de un proceso de una negociación de este tipo si son positivas las institucionalizaciones las legalizaciones los procesos donde se le estará dando estructura a este tipo de de moneda pero tú tienes que ser precavido en ese sentido porque podrían tener unas situaciones pues un poco inestables tal vez para el año que viene haya una mejor estructura ya para estas para este tipo de moneda bueno sobre cuestiones que tienen que ver vamos a ver vamos a ver qué más qué más información nos va llegando acá hay contrariedades con respecto a maneras de conseguir nuevas fuentes de ingresos nuevas fuentes de nuevas fuentes de recursos o de energías inclusive para poder motorizar para mover las cosas estará dejando lo emocional de un lado y enfocándose en el trabajo en la manera de hacer de revolucionar de mover las cosas me están hablando de fuentes de energía creo que se le dice así fuentes de energía quedará en evidencia quedará en evidencia que muchas de esas fuentes de energía ya se han descubierto sin embargo se han ocultado porque no es conveniente para unos grupos o para otros no sea en fin hay como un debate en ese sentido habrá personas que bueno que ya comenzarán como a exteriorizar a decir hablar sobre este tipo de fuentes de energía o de manera de hacer las cosas dejando ciertas emociones atrás con esto va a haber va a haber mucha más demanda de oro en el mercado porque es el tipo de moneda que te puede dar un respaldo países estarán haciendo inversiones muy grandes con respecto a la al oro al oro como tal estarán teniendo estarán tratando de acumular reservas procesos que tienen que ver con minas países que tienen establecimientos de minas acá habrá toda esa situación en movimiento se estarán haciendo bueno excavaciones se estarán incluso la parte legislativa también se estará moviendo en ese sentido porque va a haber mucho trabajo con respecto a eso a las minas el aumento del la revalorización del oro va a ser muy grande va a tener repunte es una buena alternativa para invertir en algo manejable este para muchos vamos a ver qué otro aspecto bueno volvemos esta carta desde que comencé a leer pues me ha llamado la atención porque ustedes saben es un 7 de espada entonces mire bueno les repito es la era tecnológica se acaban los secretos debemos poner cuidado con la inteligencia tecnológica la inteligencia artificial habrán cosas que se revelarán se revelarán cosas de países entre unos países a otros recordemos aquel periodo cuando los creo que se llama wikilic los papeles los paypal los no me acuerdo los de panamá bueno en fin me lo escriben en los comentarios que no es lo mismo uno estar viendo el video reflexionando que estar acá transmitiendo y tratando de ordenar muchas ideas que te están pasando por la mente al mismo tiempo cosas e informaciones que te están llegando se te van cruzando hay palabras que tú las vas viendo que se te van apareciendo pero no son aquí sino en mi mente bueno en fin este bueno habrán informaciones que se estarán revelando confidencialidades de países entonces este hay cosas que estarán muy evidentes muy evidentes habrá países que están cansados pueblos masas colectivos que estarán cansados dice me llega una palabra acá a la mente pero no la puedo decir acá que estarán cansados por algunos productos que perjudican que nos han perjudicado a la colectividad a los humanos por mucho tiempo y estarán estudiando nuevas maneras de legalizar esa situación con respecto a esas plantas que han venido causando daño a esas plantas dañinas no voy a caer aquí en muchos detalles yo sé que ustedes ya ya saben de qué estoy hablando estarán buscando la manera de legalizar algunos de estos productos que han importado ilegalmente ¿por qué? porque a través del tiempo quedará en evidencia que a través del tiempo ha existido una legalización oculta o una legalización que ha favorecido a algunas personas que en esos países han estado en posiciones de mando o cuerpos de o cuerpos de seguridad que han permitido que eso fluctúe y se maneje las bases el colectivo estará pidiendo el colectivo estará pidiendo que esas plantas enriquezcan también a quienes son víctimas de eso por lo que estarán buscando la manera y es una idea como muy audaz de un proceso de legalización que se estará dando este de una manera muy audaz que puede tener muchísimas críticas pero estarán buscando el modo de que no se estén lucrando unos pocos sino que haya un impuesto un tributo unas sanciones algo que pueda indemnizar a las bases al colectivo o apoyar a los que menos tienen porque es un secreto como un secreto como algo como si fuésemos ingenuos se ha estado manejando para el beneficio de unos pocos y no solo con quienes lo producen sino con quienes ayudan a ese movimiento me voy a controlar con los mensajes porque hay cosas que quiero decir que surgen y no puedo entonces vamos a ver vamos a a fijarnos a fijarnos acá en otro tipo de a ver qué otra cosa mucho que tiene que ver con la hipocresía con cosas que han estado ocultando que han estado ocultando que que ha sido como un secreto allí un secreto a gritos un secreto a gritos algo que todos sabemos pero que todos formamos parte de esa invisibilización de ese flagelo que ha estado ocurriendo de muchos flagelos en todo de todo sentido en todo tipo se van a estar visibilizando hay muchas cosas que se darán a conocer cuestiones que tienen que ver con daños a niños a personas vulnerables esas cosas se van a estar mostrando los jóvenes estarán buscando nuevas posibilidades nuevas posibilidades vuelven los procesos migratorios continúan los procesos migratorios por pues búsquedas caminos los más jóvenes los más jóvenes estarán buscando desplazarse hacia otros lugares buscando un mejor una mejor manera de vivir muchas personas incluso partirán estando embarazadas o buscarán la manera de concebir en otros países para comenzar una vida desde cero estarán buscando nuevas posibilidades este proceso migratorio no frenará no se paralizará este año algunos podrían retornar a sus lugares de orígenes sin embargo continuará ese viaje de muchos que comenzaron el proceso migratorio otros comenzarán este año y otros se moverán de unos países donde estaban a otros países esto no termina bueno esto es más de la búsqueda de la estructura dentro de la espiritualidad hay cosas que han estado hay cosas que han estado limitadas sueños paralizados estarán buscando ahora una nueva estructura dentro de este año y asimismo las familias estarán buscando maneras de desarrollar planes más a largo plazo inclusive asegurar la vejez procesos de vejez procesos donde donde se pueda estar estable o bien a futuro vamos a estar como mucho pensando a largo plazo en el futuro que podría ocurrir vamos a tener una negativa de las de bueno creo que esto ya tiene algunos años que ya hay países incluso que están un poco envejecidos bueno no sé si está bien dicho lo que estoy diciendo o sea que los grupos que hay que no hay jóvenes pues que no hay jóvenes continuará esa necesidad o ese deseo de muchas mujeres de no desarrollar su fertilidad de no parir de no tener hijos sin embargo habrá fertilidad en el ambiente habrá fertilidad en el ambiente en la energía del planeta inclusive se van a estar encontrando nuevas especies que se estarán revelando que se estarán revelando estarán surgiendo nuevas especies no son nuevas especies son viejas especies que estarán volviendo a salir en el planeta hay una energía de fertilidad bastante grande y este hay una contradicción entre esa fuerza esa fuerza del planeta por hacer ese proceso de regeneración hacia esa contra esa negatividad por por tener por concebir por tener hijos acá habrá como mucho en parte con todo lo que tiene que ver con la liberación femenina este el deseo de buscar si el deseo de esa libertad de defender derechos entonces este estaremos teniendo que esos países con esas poblaciones que ya este son de alta edad y que se han estado quedando solas estarán buscando la manera de institucionalizar estarán buscando la manera de institucionalizar mecanismos migratorios para ayudar a sus ciudades a esos pueblos a esos colectivos a que se establezcan allí sin embargo van a haber unas especies de contradicciones o de barreras tal vez sean choques culturales que podrían estar existiendo ya las nuevas generaciones porque muchos de esas muchas de esos de esas personas que van a estar migrando ya serán sus descendientes pues ellos muchos van a a darse continuidad de manera fértil pues van a van a dar continuidad a sus clanes a sus familias ya en esos otros pueblos y ya serán sus descendientes quienes se podrán adaptar más a esos nuevos lugares sin embargo sin embargo bueno mira en todo esto todo lo que tiene que ver con con los hijos como les dije habrá en la energía en el colectivo yo no voy a hablar acá de excepciones porque tú que me estás viendo tal vez estás buscando la manera de tener un hijo pero no todo el mundo está buscando la manera de tener un hijo habrá todo ese choque ese impacto entonces habrá estarán buscando una nueva manera de ver de tener placer nuevas formas de placer nuevas formas de de poder mostrarse de desarrollar esa energía esa energía vital de de actuar esa capacidad de amar esa creatividad puede ser contradictoria para las personas mayores que no se esperaban una una forma de expresarse de la nueva sociedad donde se caerán muchas máscaras este año y como les dije cosas que estaban ocultas ya dejarán de estar ocultas porque acá hay una lucha entre la sombra y el sol y en esa lucha tendremos este debate muy fuerte y hay cosas que cambiarán y nos tendremos que adaptar utilizarán mucho lo que tiene que ver este el arte obras de teatro este que se yo cine parodias comedias etcétera para ir sacando de una manera incluso hasta cómica realidades ocultas o intimidades que las personas manejamos como por satisfacer a los demás o a nuestros ancestros o a nuestro colectivo o nuestras figuras morales que nos han marcado la pauta que han podido tener razón sí o no pero bueno acá hay otra nueva generación que viene a marcar una pauta del modo de hacer del modo de vivir y ese modo esa energía de este año tiene mucho que ver con esa libertad para hablar entonces este bueno hay otra situación acá que también puedo ver que también puedo ver es bueno ese choque que ha existido entre hombres y mujeres este esperemos ya esta es mi opinión esperemos que se ha manejado esta esta defensa porque veo acá bastante energía femenina esta y también lo sabemos por la energía del año no es una energía femenina como tal este esperemos que sea más feminismo que hembrismo porque algunas mujeres pues bueno lamentablemente aprovechan estas nuevas legislaciones estas maneras de defendernos estas reivindicaciones de derechos que son necesarias porque no es lo mismo igualdad que equidad y equidad es lo que queremos todos en todos los aspectos no solo las mujeres sino en muchos sectores sociales en general en la vida a veces hay una línea muy delgada entre el abusar de esos derechos y los hombres también estarán buscando sus reivindicaciones muchos estarán mostrando que ellos también tienen sentimientos o que ellos tienen sentimientos lo estarán diciendo pues porque han sido estigmatizados como que son los fuertes como que no pueden llorar que bueno que están siendo en algunos de los casos juzgados de lleno buscarán la pugna la manera de también reivindicar sus derechos y su energía femenina su yin ante la sociedad eso causará también mucho impacto a personas mayores les podría estar causando allí esa situación ese cambio de paradigma bueno de hecho algunos países algunos países se estarán preocupando por todo este proceso de liberación sexual todo este proceso que ha podido existir donde incluso han existido intervenciones quirúrgicas donde las personas han estado buscando tomando decisiones como muy radicales con respecto a su cuerpo habrán algunos países que estarán tomando decisiones porque no tendrán suficiente confianza con respecto a estas nuevas políticas o a este sentir colectivo a esto que se ha estado desarrollando y que incluso se ha estado legalizando en varios países por lo que prevalecerán en algunos de esto en algunos países los cánones morales que buscarán adecuar legislaciones en torno a estas situaciones hay personas que están haciendo intervenciones en su cuerpo y que después podrían arrepentirse entonces se les estará dando la manera de darles primero o de que cubran una asesoría psicológica o una asesoría una asesoría de ese sentido pues que les permita tomar una decisión correcta que sea más conveniente y que no realicen una intervención o un cambio de vida de paradigma de forma radical sin ser asesorado de forma correspondiente o de la debida manera este es un año en el que nosotros sinceramente nos sentarán y sobre todo los que estamos en el mundo espiritual que tenemos que poner cuidado porque hay algunos que de repente uno se puede perder nos estarán como sentando y diciendo mira y a todos en general en todos los aspectos no solamente lo espiritual pero lo espiritual va a ser como una transversión porque es como la energía colectiva que va a marcar este año como lo dijimos en la introducción este año uy me estoy extendiendo mucho con el video este año este año podríamos tener como vuela el tiempo Dios mío este año podríamos tener una situación en la que tenemos que hacer prioridades con lo que estamos prioridades con lo que estamos manejando con lo que estamos haciendo y decir bueno esto no me sirvió esto no me funcionó yo me voy a dedicar a otra cosa porque esto no me funcionó y entonces no y bueno estaremos dando prioridades ordenando nuestros proyectos me preocupa hace rato la carta del ermitaño en cuanto a lo que tiene que ver con una casa muy importante que es la salud que es el trabajo por lo que voy a consultar algo en la carta no este bueno mira hay cuestiones procesos de salud que ya se han ido desarrollando en el pasado que ya tienen historia procesos que se han venido desarrollando que aparentemente se estará mostrando como algo nuevo pero es algo que se ha estado haciendo tras bastidores que tiene procesos años de estudio se han hecho ya experimentos con ese tipo de cosas acá en la parte de salud todo lo que tiene que ver con los médicos ya han hecho cosas han hecho descubrimientos pero lo han ocultado esto se revelará se revelará hay desconfianza en el ambiente por esa situación esas situaciones estarán muy marcadas por procesos que tienen que ver bueno unas esas esas cuestiones reservadas tienen que ver por intereses económicos hay cuestiones hay cuestiones que tienen que ver son cuestiones que están atadas por intereses económicos acá hay algo que no termina de estar listo de estar lo suficientemente realizado para poder desarrollar porque 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 se requiere mucho dinero mucha inversión económica para poder cumplir esto que se ha estado haciendo esto tiene que ver esto tiene que ver me preocupa que el video se está alargando se necesita esa inversión económica para para poder materializar concretar algunas cosas esas cosas tienen que ver muchos están incluyen el ADN los enamorados recordemos acá en el tarot de Raider que los enamorados está como Adán y Eva Adán y Eva el ADN este incluyen el ADN cambios transformaciones dentro de órganos de mecanismos dentro de máquinas de procesos esto esta nueva estrella este proceso se estará desarrollando incluso se ha estado desarrollando en la estrella de Belín ubiquémonos geográficamente se han estado desarrollando experimentos en este sentido han sido reservados porque requieren demanda requieren demanda acá hay la creación de órganos artificiales y fecundaciones procesos biológicos se han estado trabajando experimentando con procesos en este sentido esto como no han tenido la capacidad económica como no han tenido la capacidad económica han utilizado vientres reales verdaderos para poder para poder no en ese en muchos lugares del planeta este para poder tener esos nuevos experimentos que ya han sido intervenidos genéticamente biológicamente e inclusive este esos esos se han desarrollado como en partos como numerosos como numerosos que han ocurrido han sido como sus procesos esos vientres pues han estado aportando y han sido como partos múltiples en algunos de los casos pero el proceso para poder hacerlo artificialmente ha sido muy costoso lograrlo acá vendrán nuevos debates con respecto a eso vendrán nuevos nuevos debates en el mundo ¿por qué? porque se estarán preguntando ahora en el proceso para el ingreso del alma en esos cuerpos o la memoria epigenética en esos órganos cuando cómo llegarán los mensajes los mensajes álmicos los mensajes del espíritu a esas nuevas realidades habrá mucho debate en el entorno polémica al respecto sobre eso esta situación no va a ser revelada se seguirá trabajando en secreto de manera allí prudente sin embargo si se han hecho si hay procesos que han sido positivos algunos han fracasado otros no como todos los procesos experimentales pero se va a estar trabajando con eso va a haber mucho va a haber avances en lo que tiene que ver avances o desarrollos este se estará desarrollando se estará requiriendo inmersión económica para poder trabajar con medicamentos sobre todo para el alzheimer alzheimer se estarán institucionalizando mecanismos de ayuda para las enfermedades mentales también habrán algo que tiene que ver con los jóvenes con los jóvenes que han estado utilizando algún tipo de producto como que es perjudicial si lo están utilizando por mucho tiempo porque pueden divagar allí y les puede afectar les puede afectar a nivel de sus órganos acá se me viene a la mente este esos procesos esas cuestiones que los que los muchachos utilizan como cigarrillos electrónicos ese tipo de cosas hay que buscar la manera de tomar precaución en ese sentido acá hay una alerta con respecto a los jóvenes con algo que realizan con mucha frecuencia pero a nivel de que tiene un impacto a nivel de su cuerpo a nivel de la salud más que dentro de los procesos mentales es algo como que se estancan allí deben cuidar los pulmones líquidos en los pulmones que otra cosa podemos ver acá análisis de efectos colaterales en la salud demandas por efectos colaterales en la salud omisión secreto de esa información como habla con mi mano te ignoro totalmente eso es más de lo mismo este que más podemos ver tratamientos para sobrellevar enfermedades dolorosas sobre todo cuestiones enfermedades largas enfermedades que son lentas en el cuerpo el proceso degenerativo vamos a avanzar moví la cámara disculpen en cuanto a lo que tiene que ver mira hay personas que van a tener reconciliaciones o que de repente van a establecer relaciones con alguien nuevo con unas personas que acaban de conocer y tal entonces algunos estarán teniendo reencuentros con personas del pasado pero otros se enamorarán serán flechados por personas recién conocidas acá habrán nuevas opciones con respecto a las formas de hacer pareja las formas de relacionarse la legalización incluso de nuevas parejas de nuevas formas recordemos que bueno habrán cosas acá que serán como muy dentro de ese mismo proceso de defensa de los derechos y de también disculpen el ruido de fondo pero no hay manera ya les dije las características de este año así que nos relajamos nos relajamos entonces habrán personas que dirán habrán parejas que dirán bueno si hay hombres que se han podido casar por ejemplo con cuatro mujeres y ha sido sagrado ese matrimonio porque una mujer no se puede casar con dos hombres por ponerte un ejemplo por decir algo ese tipo de cosas vamos a ver de todo tipo les pongo un ejemplo que tú debes estar ahorita me desmayo pero bueno es para ponerte un ejemplo de cosas de tipos de uniones que ocurrirán ya sabemos que actualmente hay personas que bueno que se sienten felices creyéndose que adoptando la personalidad de un gato y ese tipo de cosas en fin no vamos a caer en detalles porque además tiempo no tengo mucho pero si van a buscar la manera de vienen nuevos tipos de relaciones de legalizaciones de otras formas y también mucha gente que querrá definitivamente estar sola este habrán personas habrá situaciones aquí que personas que estarán buscando un resarcimiento que estarán buscando que cambien situaciones donde en algún momento ocurrió un daño un perjuicio y eso ha causado ha mellado ha causado daño en la personalidad actualmente este donde se cerraron ciclos de manera errada será es bueno ahora van a ver solicitudes solicitudes de habrá personas de poder que estarán haciendo incluso solicitudes de perdón de manera pública este por algo no sé mayor comprensión de lo que tiene que ver con el suicidio procesos de también está el tema de la eutanasia análisis de estos aspectos en fin voy a resumir continuamos nuevas iniciativas cosas que salen que salen a la luz con que tienen que ver con publicaciones como les dije ahora personas que parecen como muy jóvenes inexpertas estarán dando como opiniones públicas teniendo unas iniciativas allí que podrían causar un poco de impacto este estas personas incluso van a atraer como muchos movimientos van a estar atrayendo personas en su entorno por lo que digan por opiniones que hagan sean escritas sean en redes sociales continúan los jóvenes en esos movimientos migratorios como les dije ahora hay personas ahora que se van a estar haciendo amigos de personas como muy diferentes o en otros lugares del planeta entonces va a haber como mucho movimiento en ese sentido ok 6 de copas 6 de copas miren desde el pasado se han estado tratando de hacer transformaciones o han ocurrido cosas un poco fuertes como ya lo sabemos debemos debemos estar atentos sobre todo este año tiene mucha participación los jóvenes los adultos las personas de la tercera edad van a estar más impactadas o van a estar como recibiendo a nivel emocional el impacto de estos cambios que podrían estar ocurriendo pero desde las bases desde movimientos pequeños desde lo pequeño las autoridades no deberían subestimar a esos movimientos porque estarán tomando protagonismo esos grupos que parecen pequeños o que parecen inexpertos o que parecen porque estarán surgiendo dentro de esos grupos de esos jóvenes inquietos como estarán agarrando fuerza poder y autoridad en el mundo por lo que podrían surgir incluso candidatos de personas que nadie sabía que no sabemos o sea no los conocíamos no sabíamos dónde era esa gente no les conocemos mucho su pasado esas personas estarán asumiendo un nuevo estado un protagonismo en estos nuevos sectores entonces estarán surgiendo de las masas acá hay cambios con estos jóvenes que estarán teniendo mucha participación este habrán personas que estarán autoridades que estarán haciendo negociaciones tratados de paz justicia por personas que han estado que han perdido cosas o que incluso han estado detenidos presos personas en sectores excluidos estarán haciendo negociaciones para llegar a acuerdos con estos grupos que estarán surgiendo desde las masas este puede ser liberación de personas de presos etcétera o detenidos como se le diga acá habrá acá hay un país muy establecido hay un país muy establecido que tiene muy buena aceptación del mundo por su condición espiritual religiosa este que estará haciendo un movimiento muy fuerte y ese país va a tener que vivir ciertas consecuencias porque va a estar haciendo movimientos movimientos que no son beneficiosos o que generan desconfianza para grupos religiosos un grupo religioso muy grande esa situación que esta gente va a estar generando esa situación que esta gente va a estar generando puede ser algo que tenga que ver con movimientos de estructura que un grupo religioso no se lo vaya a permitir que esta persona continúe socavando las bases de algo que tiene una trascendencia histórica en los años desde el punto de vista espiritual que tiene que ver con la humanidad hay un grupo muy grande que va a ir en defensa del movimiento que se está haciendo aguas abajo de esa estructura importante para un grupo religioso eso no esa ese ese grupo va a ir a darle fin a esa situación o al menos un parado durante este año esa gente que se cree que está muy arriba que puede hacer ese tipo de movimientos va a tener que aguantarse esa gente no lo ha hecho con el poderío actualmente en el pasado no porque no quiera o no pueda sino porque no ha tenido la capacidad económica pero este ellos estarán han estado actuando con su libre albedrío como les ha dado la gana con luz verde pero comienza un proceso de conflictos donde ya no será todo tan luz verde como antes este bueno como les dije este es un año de cambios realmente desde lo que tiene que ver con el colectivo con las causas sociales acá ya las cosas no van a ser como antes van a crearse incluso nuevos grupos ONG este buscando la manera de institucionalizar esas situaciones y esas demandas de las bases de esos grupos excluidos saldrá a la luz todo ese tema como ya lo dijimos anteriormente este de la lucha femenina eso saldrá al aire saldrá se buscará la manera de hacer transformaciones de regenerar esa situación este grupos con derechos buscando los derechos de animales del ambiente de humanos de grupos excluidos habrá ciudades hay ciudades que han estado muy vulneradas que han estado muy vulneradas sobre todo las mujeres ciudades muy conservadoras donde son ciudades como muy de patriarcado donde los hombres han mandado donde las mujeres han sufrido van a ocurrir cambios y van a buscar la manera de tener comunicaciones y van a tener ayudas de gente que no se lo imaginaban de gente pero no tanto de gobierno sino de grupos de grupos de las bases que van a estar socavando allí en ese sentido para que acabe esa explotación o ese daño que se ha estado haciendo a esos grupos vulnerables especialmente a mujeres que han estado siendo sacrificadas dañadas o niños acá hay un cambio importante en ese sector o sea el mundo va a asumir la responsabilidad de eso próximamente incluso así tengan limitaciones para poder comunicarse estas mujeres buscarán la manera aunque ya no tengan ya sentirán su fuerza estará arraigada en que ya no tienen nada que perder igualmente ellas saben que estarán expuestas a que como están actualmente están expuestas están expuestas a daño y que preferirían hacer algo aunque sea por las futuras generaciones porque ya como están viviendo no no tiene sentido entonces se sacrificarán esas mujeres se enfocarán en este año las mujeres tienen un papel protagónico muy grande y no hay manera no hay manera de tener eso qué más podremos decir incluso aunque estén ocultas la comunicación llegará aunque no tengan manera de comunicarse no tengan medios como internet otros medios de comunicación esas personas conseguirán la manera de comunicarse sea por radio por cuestiones estas de radio aficionados no sé conseguirán la manera de hacer llegar sus mensajes a otros lugares esto tendrá un cambio y una transformación un impacto muchas personas grupos de diferentes lugares del mundo estarán buscando la manera de ayudar a esas personas indefensas este año disculpen el ruido un año karmático realmente difícil para los gobernantes este año este año este año debemos poner cuidado porque aunque iniciativas espirituales estarán superándose creciendo hay un hilo delgado entre personas que querrán institucionalizar la espiritualidad y pretenderán abrir nuevos grupos religiosos porque se van a agarrar como una efervescencia como un crecimiento este año entonces en lo de tratar de por decir algo bueno yo en este momento la tarotista ajá voy a decir que voy a hacer una terapia con siete piedras por ejemplo por decir algo entonces de repente hago que crezca tanto ese mecanismo esa filosofía de las piedras el mecanismo la filosofía le doy tanto la estructura entonces escribo un libro cuando tú menos acuerda ya una cosa que comenzó con una piedra pasa a ser toda una una ideología una filosofía poniendo un ejemplo muy burdo con algo con un mineral pero algo que tenga que ver con un proceso de sanación este no sé entonces es tratar de sacar más filosofías van a tratar de buscar la manera de comercializar cosas que son espirituales que tienen que ver con el conocimiento ancestral con nuestros derechos que tienen otra connotación en la vida entonces esa nueva energía que va a estar cooperando mucho con dar estructura a las cosas hay que buscar la manera de canalizarla y que más bien sirva para dar prioridades a ciertas cosas a sueños que tenemos a poder evaluar decidir qué es lo más correcto habrán religiones tradicionales que estarán como perdidas incluso incluso habrán religiones que habrán religiones que estarán como en pausa incluso acá este yo antes de comenzar esta lectura yo consulté por alguien que es muy importante que en el tema religioso el quinto chakra ¿saben qué es el quinto chakra? el hierofante las cartas fueron muy claras ahorita cuando cuando se me vino a la mente consulté por supuesto no son las mismas cartas pero con respecto a él tenía la torre seis de espadas cuatro de cuatro de basto bueno busca un reposo busca un descanso porque ya no contiene más el quinto chakra a veces tiene momentos de realismo en que quiere soltar y dice cosas hay cosas que han estado muy ocultas que son muy obvias para la humanidad pero que la estructura dogmática no le permite hablar y esto va a generar las cosas las energías los secretos nuestra sombra cuando no la podemos revelar puede tener impacto en órganos en el cuerpo entonces ese impacto podría perjudicar tanto a él como a todos nosotros si tratamos de resistirnos a ser libres a liberarnos a decir lo que tenemos a ser como somos a ser realistas a decir lo que sentimos nuestras opiniones y ya salir del del oculto este acá es muy difícil soportar esa situación por lo que esta persona podría tomarse un reposo un retiro un descanso para poder componerse y en este momento con esa persona hay pugnas este hay pugnas entre yo consulté anteriormente y hay pugnas este entre dos figuras una figura que tiene energía de aire y otra figura que tiene energía de fuego por ocupar esa posición lo oculto ya no será oculto tenemos un caballero de espada o sea una cosa que bueno volátil fugaz totalmente expuesta el perdón es importante el perdón este año es como esto se lo estoy diciendo ya como para cierre de la lectura el perdón perdonarnos nosotros mismos saber perdonar a los demás este es un año difícil para algunos pero muy positivo para otros hay nuevas especies que hay algo acá se estarán haciendo como como cuando se hizo con el arca de noé bueno y se hace actualmente con semillas también se estará haciendo con especies que están en amenaza de extinción entonces se estará buscando la manera de poder ir teniendo la conservación de estos nuevos animales de estos nuevos no de estos animales que ya son animales pero que están en amenaza de extinción se estarán creando escenarios artificiales para poder mantener esas especies porque son necesarias para el ecosistema bueno yo podría hablar aquí unas tres horas pero no es la idea de verdad hay muchas cosas hay cosas por allí que bueno yo he escuchado que hablan de muchas amenazas y de situaciones yo no las veo veo a países haciendo alianzas incluso otros países que actualmente están en pugnas no literalmente países que estén en guerra pero que sabemos que tienen pugnas y que son poderosos en el planeta estarán teniendo reuniones secretas pero por situaciones espaciales por situaciones espaciales que es necesario que ellos se reúnan para ponerse de acuerdo con respecto a esas situaciones por más pugna que se tengan ellos van a tener reuniones bueno el país de los unidos igualito mandando este y alianzas pues alianzas entre países como en fin es muchísima información yo creo que tendría que hacer una segunda parte ya para hablar de las cuestiones más específicas que estuve revisando bueno mis amores los quiero mucho y los bendigo vamos a dejar esto hasta aquí porque es suficiente suficiente hay cosas que las revisé antes de esta lectura y que por supuesto porque si no no iba a poder bueno los quiero y los bendigo o sea no iba a poder con el tiempo pero de todas formas tampoco me dio tiempo decirla besos los quiero y los bendigo bye